Es una pasada, una prueba que te lleva al límite de tus posibilidades. Es dureza, es exigencia y además es asarquía. Acabar primera después de tanto esfuerzo fue muy gratificante, me sentí muy orgullosa de mí misma. Sensaciones muchas, sufrimiento, superación, pero se disfruta. Mi mejor recuerdo, por supuesto, la llegada a Meta y sentir todo el calor de la gente. Mi peor recuerdo, cuando mi cuerpo llegó al límite y creía que no llegaría a Meta. Es mountain bike del bueno, 100% y en la exarquía. Por supuesto, no me lo pierdo y nos vemos en el desafío del Buda el 10 de abril. Allí nos vemos.